Horóscopo de Tauro para hoy, sábado, 11 de mayo de 2024 Si dispersas tus esfuerzos en una amplia variedad de temas, no vas a poder concentrarte en ninguno. Lo mejor es que afrontes los retos uno por uno. Tu excesiva preocupación por el orden y tus constantes cabreos por la falta de seriedad de los demás te pueden hacer acreedor de una fama nada recomendable. Sé un poco más flexible. Las cosas del trabajo te van viento en popa estos días, no se prevén dificultades y todos tus esfuerzos se ven recompensados casi de inmediato. Conseguirás una estabilidad duradera. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.